El viatón es una de las competencias más difíciles de estos juegos. Como apreciamos con este competidor, deben realizar una travesía de esquí de fondo. Es un total de 15 kilómetros. Durante el recorrido ejecutan cuatro tandas de cinco disparos cada una sobre un blanco fijo. ¡Se penaliza todo fallo! Todavía falta que los atletas ejecuten los disparos a pie. ¡Y ahí va Olimpo! Velocidad y resistencia en la caminata. Más una puntería perfecta. Todo suma para el oro. ¡Olimpo lleva un récord perfecto! ¡Sus competidores lo reconocen! ¡Esto es deportivismo olímpico! ¡Casiado en el día de la caminata! ¡Adió lavoro todo! ¡Hasta la próxima! ¡Sus competidores lo reconocen! Gracias.